¡Qué onda legendarios! Ya había grabado la intro, pero joder, quedó larguísima, hace casi 3 minutos de intro me grabé. El resumen del Goku, no se da ni anti-cover, no tiene cover, le puedes romper el combo facilísimo por lo mismo, o sea que lanza una o dos cartas y ya se te acabó el combo porque dudo mucho que el rival, viendo el daño que tiene este Goku, pues deje a sus personajes, así que seguramente te va a hacer cover a la mínima, a la primera oportunidad que tenga te va a hacer cover y te va a romper el combo. ¿Por qué? Este Goku no tiene nada que impida que le rompan el combo, no tiene anti-cover, te digo, eso está horrible. Hasta el momento, la gran mayoría de personajes free-to-play que habíamos tenido, tenían al menos anti-cover, ¿sabes? O tenían algo, en el caso de Bojack tenía anti-cover con la main, creo que era, y aparte no le podías quitar el ki con las verdes, según yo, o sea, era más completo que este Goku, o sea, hazme una idea. Pero bueno, si checamos acá, pues el Goku, ¿qué es? Es un personaje tipo apoyo. Su labor de apoyo la hace bien, pues sí la hace bien, pero en el mismo equipo, por ejemplo, Majin Buu Saga, pues el Shin lo hace mil veces mejor. Es que incluso creo que hasta el Android 18, hasta el Android 18, que salió hace meses y es free-to-play igual, creo que es hasta mejor support que este Goku. Bueno, evidentemente depende de la circunstancia, ¿no? Pero pues si el Goku me gustó, el ARCARD es tremendo, parece el ARCARD de un free-to-play ultra, está hermoso. Pero claro, luego lo ves y es el mismo maldito personaje, todo reciclado, ¿no? El personaje está bien, pues sí, tiene buen daño, y ya, buen daño y ya, es todo lo que hace. Yo lo dejo con las partidas. Sí recordaba que iban a sacar a un Goku, sí me acuerdo de eso, pero chuta, no me acordaba, o sea, no tenía asimilado que iba a ser este miércoles. Yo iba a sacar ya el show que ayer grabé una partida, iba a grabar esta mañana a los demás, el escuadrón de Turles, pero ahora sí con Turles. Sirve, iba a sacar ese, ese video, pero, puta, me voy levantando, fíjate, me levanté temprano porque creí que tenía que hacer algo. Luego resulta que al final, pues, pues que no, y pude haber seguido durmiendo, pero dije, bueno, no importa, o sea, igual voy a hacer mis cosas más temprano, ¿no? O sea, iré productivo hoy, ya se chutaron a los vales. No, pues gracias Goku, eres tremendo, eres tremendo, hijo. ¡Diablo, tu daño también! ¡Diablo, no tienes anti-cover! ¡Ah, por cierto! ¿Qué más, qué, 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 qué más sofia es esto? O sea, me leí las habilidades del Goku. Anula desventaja de color cuando le bajas por debajo, valga la redundancia de la vida un 50%, se da anulación de desventaja de color, pero ni siquiera por completo, nada más para tanquear. Te digo lo peor. Vale, te agarré. Te digo, lo peor, solamente se lo da 10 contadores. O sea, un combo y ya. Un combo y ya, y hasta eso sí es que no te bajan al personaje en esos 10 contadores, ¿sabes? O sea, mínimo si va a durar 10 contadores su anulación de desventaja para tanquear, pues, hombre, al menos que recupere vida. O sea, al menos que recupere algo de vida, un 20%, un 30%, que tampoco es mucho, ¿eh? O sea, tomando en cuenta que es un free to play, pues, eso es una basopia realmente, ¿sabes? Vale, bien. Eh, eso sí, pues, es apoyo al personaje. Nos da daño extra, nos da una carta cuando cambias. Así que está bien, supongo yo. Se lo comió, perfecto. Ok, y nos quitamos de encima al más molesto, que es el baby. Bueno, el más molesto, según yo, sería el Gogeta por el medidor, pero bueno. Y porque tiene cover de tanto de Strike como de Blast. Y pa' colmo, pa' rematar, el Goku ese no tiene ni anti-cover, hermano. Eso me parece horrible, ¿eh? Porque ahora sí, me leí las habilidades del Goku. Últimamente me estoy leyendo las habilidades... Uy, te agarré, papá. Últimamente me estoy leyendo las habilidades de los personajes. Te puedo decir que este Goku es... No horrible, o sea... O sea, del kit de habilidades, ¿eh? ¿Qué será? Le doy un 5 de 10. O sea, un 5 de 10. Te agarré, papá. X, D, 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 D. Leo, ¿y el Goku? Es que el Goku no... No, no, no tiene nada. No tiene nada. Salvo que se da... Pues a ver, se recupera el Banis rapidísimo. Pero a ver... O sea, claro, recuperas el Banis rápido. Para hacer otro combo. Y te rompan el combo de otras dos cartas. Y así constantemente. Madre mía. Había visto estafas. Había visto en mi vida estafas. O sea, soy fan de whatever... O sea, de whatever tu humor, o sea... Y aún así ninguna estafa de esas... Se acerca tanto al banner de Bassofia que sacaron. Es una porquería. O sea, por favor. Si acabas de tirar a ese banner... El que sacaron hoy... De Super Hero. A ver... La película de Super Hero. Super Hero Pickup. Si tiraste a esto... Hermano. Desinstalala Legends. Desinstalalo. O sea, si tienes, no sé, más de... ¿Qué será? Si tienes más de tres meses jugando esto... Ya deberías más o menos entender la dinámica del juego, ¿no? Digo yo. Digo yo. Y si aún así... O sea, si tienes más de tres meses jugando... Y tiraste a ese banner... Hazte un favor y desinstalala el juego. Ese banner es más. Es que no tengo ni qué decirlo. O sea, no tengo ni qué decirlo. O sea, con ver el banner... Sabes que no tienes qué tirar. Lo mejor de ahí... O sea, el mejor personaje que hay ahí... Es la perra de este Goku... Con el que estoy jugando. Así te lo pongo. Así te lo pongo, hermano. Es que no puedes hacer esa grosería, hermano. No puedes hacer esa grosería. Ese banner. Por favor. A ver. Ahí está mi compa. El que tiró al banner Super Hero. Mira. Me lo acabo de deletear de un personaje frito play. Hazme el favor. Y mira que estoy hablando pestes de este Goku. Uy, y me lo acabo de bajar. Imagínate tú. A ver. Uy, te activaste, men. Mira, ahora me van a callar el hocico. Bueno, a menos que tenga una azul. No sé si tenga azul. O sea, dropea una verde. Pero azul no. Bueno, que puedo cambiar. Cambiamos acá. Estamos a salvo. Aunque menos más no tenía azul. Si no, se chutaban a mi Goku. Y mira cómo iba a quedar yo. Bueno, pues se fusiona. Vale. Ok, perfecto. No, pero ese banner es una estafa. Por favor, no. No vale la pena ni voltear a verlo. O sea, ni siquiera vale la pena tirarle una Cindy. O sea, así no tengas al Gohan Ultimate. O sea, al Gohan Bestia, el transformable. Es que ni así vale la pena, güey. O sea, ni así vale la pena ni ese Gohan ni los Gamas. Nada de ahí. Hazte un favor y no. O sea, es más, escúpele. Cada vez que pases por el apartado de Summon y veas ese banner, le escúpe, güey. O sea, escúpele. Es lo más que puedes hacer. Es lo más que le puedes tirar, ¿sabes? Tu saliva y ya. Ok. Mira. Por fin hacemos un combo. Ok, bastante bien, de hecho. Con esto recuperamos Vanish. Ok. Nos damos daño y tal. Seguimos atacando y pues el Goku está bien. Todo bien. Ahí está. Ahí está tu banner de Super Hero Pickup. Ahí está, cómetelo. Se lo acaba de desayunar el Goku. Y mira que es malísimo, eh. Este es un equipo competente. Vamos a ver de qué está hecho el Goku realmente. Pues a ver. A ver. Espectacular no es que hayamos empezado, eh. Honestamente. Mira, esta la gano, esta la gano, eh. Chuta, es que ni así. Chuta, es que ni así. Ok, evidentemente esto no es culpa de Goku. Esto es culpa mía, ¿no? Así que se le perdona. Vale, mira, lo agarramos. Perfecto. ¿Va a hacer cover? ¿Cómo que no haces cover? Literal, todos los demás rivales anteriores a esta partida habían hecho cover a la mínima. Ahora este no hace cover. Ahora sí que haga un dropeo. Ok, ¿sabes qué? Ya ni siquiera me importa. Vamos a aguantar con el Goku un poquito más. Defiende más o menos bien. O sea, tiene bastante vida este Goku. Tiene bastante vida, la verdad. Tenía 3 millones, creo. O sea, está bien, ¿no? Digo yo que sí está bien. Vale, bien, aquí aguantamos un poco con el Gohan. Ay, Dios mío. Bueno, bueno. Es que claro, el problema del Goku es que a pesar de que esquiva varias veces, ¿ok? O sea, yo sé que con el Goku. O sea, es que no tiene sentido que esquive tantas veces pero luego no pueda continuar su combo con un anti-cover o algo así. Y tú me vas a decir, entonces, pues, esquiva varias veces, le enganchas y cuando enganchas, pues, pues cambias de personaje. Y te digo yo, pues, sí, como lo harías con cualquier personaje support, ¿no? Pero que aparte de eso tienen anti-cover. Y aparte de eso, o sea, a ver. Creo yo lo que no se está entendiendo es que el Goku te esquiva varias veces, ¿no? Esquivas varias veces con él, enganchas y si vas a cambiar, digo yo, ¿para qué se va a recuperar Vanish? ¿Ok? ¿Para qué se va a recuperar Vanish si lo vas a cambiar cuando enganches? O sea, que al final, que se recupere Vanish o no, es que da totalmente lo mismo, ¿no? A menos que el personaje se quede para el final. Pero es que te digo que ni así, o sea, ni aunque el personaje se quede para el final de la partida. Para empezar, no tiene sentido porque no tiene habilidades que inciten a que el personaje te lo guardes para el final. Todo lo contrario, tiene habilidades que están indicando y gritan a todas luces que sea el primero que sacrifiques para que te lo maten. Así que digo yo, ¿por qué no tiene anti-cover al menos? O sea, ¿te das cuenta? O sea, es que a ver, para que su habilidad esta de esquivar varias veces, ¿ok? Para que esas pasivas se tienen que respaldar con un anti-cover. O sea, tienen que respaldarse con eso, güey. O sea, si no es que da totalmente lo mismo que esquive varias veces, si le esquivas, le enganchas y de dos cartas ya te cortaron el combo. Es eso lo que estoy diciendo que no tiene sentido, ¿ok? O sea, es que a lo mejor siento que no me expliqué muy bien la primera partida. Pero creo yo que ahorita ya lo expliqué un poquito mejor, ¿no? Aún así, pues, neta. Aún así, pues, veo que pega bien, ¿eh? O sea, algo a favor de este Goku es que si bien te cortan el combo muy rápido. Ok, perfecto. Si bien te cortan el combo rapidísimo, es que tiene muy buen daño, ¿eh? O sea, tiene daño y bastante bueno, de hecho. A ver, aquí lo agarramos, perfecto. La carta verde está, pues, X. La carta verde es normal, o sea, sin más. No tiene nada de especial su carta verde. Más que se recupera vida y tal. Pero, pues, bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. O sea, viendo que el personaje, es que, no sé, o sea, te diría. A lo mejor se usa de forma defensiva, pero tiene buen daño, la verdad. Tiene buen daño y, pues, para defender, es que tampoco tiene, o sea, tampoco tiene pasivas que inciten a que rompa el combo o algo así. Bueno, no, sí, un poco sí. Un poco sí, ya me acordé. Porque debilita un poco las cartas de, bueno, el poder de las cartas del enemigo. Pero era un 10%. O sea, si ahora dijéramos es un 20 o algo así, pues, te la paso nomás por un 10%. Como que, bro. Mira, aún así para que vean. O sea, para que vean. O sea, para que vean que realmente quiero atacar con el Goku. Me voy a chutar ese Gogeta con el Goku, eh. O sea, me lo voy a chutar con el Goku nada más. X, 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 X. Lo que tenga que tardar, pero con el Goku me lo chuto, eh. ¿Qué me lo...? ¿En serio? Pero que me lo chuto, eh. De que me lo chuto con Goku, me lo chuto. ¿Qué vas a tirar? Vale, no tienes anti-cover. Vale, perfecto. No tenía anti-cover, no tenía anti-cover aún. Eso está bien. Madre mía. Bueno, igual no importa. Opa. Esquiva. Pero esquiva. Esquiva, hijo de tu madre. Esquiva. No voy a meter a Goku hasta que esté seguro yo. Al 100% de que le voy a enganchar, eh. Hasta que no esté seguro yo. ¡Ay, me dueles! Me dueles, Goku. Me dueles tenerte en este pinche Shoukei. A ver, ¿y aquí digo yo o no? Le van a remontar por querer atacar con el Goku este. Esto sí es compromiso y no va a más. Ok. Esto sí es compromiso, carnal. ¡Uy, te agarre! Bien. O sea, mira, pega bien, eh. O sea, pega bastante bien el Goku. Para hasta la desventaja, ese daño es tremendo. Es muy buen daño si tomamos en cuenta que está desventaja de color y aparte es play to play. Y, o sea, tampoco es que el Gogeta tenga poca defensa. O sea, defiende mejor que el... Bueno, no sé si mejor que el Vegito, pero defiende bien. O sea, ya ha estado bien. Algo que he pensado últimamente, güey. Es que no valdría más la pena sacar al menos, no sé, tres free to plays al año nada más. O sea, tres free to plays solamente. Pero que no sean reciclados. O sea, que sean personajes totalmente nuevos como el Rabbids, ¿sabes? Como el Rabbids o como el Puy Puy. Como el Kakarot, las Android 1021, los ultra free to play. O sea, que no sean reciclados, pues. O sea, personajes totalmente nuevos. O sea, estos estarían mejor aunque solamente fueran tres al año, ¿sabes? Solamente tres al año. Pero, o sea, así sí daría gusto farmearlos, ¿sabes? O sea, personajes buenos, bien hechos, con bonitas animaciones, totalmente nuevos, nada reciclados. O sea, así sí daría gusto farmearse un personaje free to play, güey. En cambio, si me sacas un personaje free to play, uno al mes, güey. Uno al mes. O sea, y aparte, con las animaciones, pues, de siempre, la misma carta verde, toda podrida. Ánimas, o sea, habilidades, pues, xdddddd. No sé, o sea, yo lo veo nefasto, o sea, yo lo veo nefasto. Una forma horrible de hacer que... Bueno, un intento patético, güey, por hacer que la gente juegue otro pinche modo este de batallas multiverso. Pero es que ni siquiera, o sea, no, no, no. Es que no, güey, no. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Es horrible, güey, es horrible. Nota que no sé qué hacen, güey, o sea. Ya te aseguro más que la gente viciaría a los personajes free to play. Así fueran nada más tres personajes free to play al año, pero te digo, que sean como el Raditz, vaya. Yo rankeaba con el Raditz y era bastante bueno, o sea, ustedes lo vieron, ¿no? Estaba a la altura de algunos personajes del meta, ¿sabes? Digo, sí, no era el mejor, pero podías rankear con él perfectamente. Además de que, pues, como no era un personaje reciclado, pues así sí da gusto, güey. Cambiar estos güeyes. O sea, nada que no les deje dinero ya no quieren hacer. ¿A qué me refiero con nada que les deje dinero? Pues nada que sea, o sea, nada que no sea un personaje, pues, de banner no le van a echar ganas. Básicamente es eso. Eso está feo, ¿no? Eso está feo porque aparte, pues, los free to plays algunos tienen art cards hermosos como el de este Goku. Es espectacular, pero luego va así. Es que es una porquería, o sea, es el mismo que el del Senkai rojo. Es el mismo. Está horrible, ¿sabes? Y la carta verde ni siquiera es la misma, ¿eh? La carta verde está haciendo como que hace caca y ya, ¿sabes? No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Uh, ok. Chuta, entra el Turles. Mira, pues al Turles le tanqueamos bien, ¿eh? Digo, tampoco es que Turles sea el Ultra con más daño de todo. Ese sí, es el que tiene más defensa, pero no es el que tiene más daño. Así que hay que ver cómo le pegamos. Ok. Chuta otra vez. ¿Será que tiene verde? Ah, mira, pues yo voy a hacer esto. Yo voy a hacer esto. Me voy a chutar al Turles con el Goku. Perdóname, pero me lo va a chutar con el Goku. A ver, técnicamente... Díganlo conmigo, díganlo conmigo. Técnicamente, el daño de Gohan Ultimate cuenta como daño de Goku porque está siendo buffado por un 10% de daño extra que da Goku cuando cambias de personaje. Y ya se rindió. Sí, yo también me quedé esperando. A ver, a ver a qué hora Goku hacía algo. Mira. Otra alma en pena que le tiró al Super Hero Pickup. ¡Wow! Ya van dos. Ya es el segundo que me topo este día. Ya es el segundo que me encuentro hoy. Mira, yo voy a sacar un video pitero así, pendejo. De Gohan Transformable Bestia. ¿Tear? Ah, no, porque el Transformable ya no puedo. Porque recién le saqué video. Pues va a ser a la Azula entonces. Pero algo tengo que sacar de ese banner. Ya tengo que aprovechar, ¿no? Pero va a ser después de sacar el escuadrón de Turles. O sea, quiero jugar con el escuadrón de Turles porque fíjate que estaba rankeando ayer con ese equipo. No, no en el video. O sea, no le pude sacar video porque no pude grabar. O sea, no pude grabar. No tenía espacio ni nada de eso. Entonces dije, bueno, pues voy a rankear un par de partidas, ¿no? Y fíjate que va bien el equipo. O sea, es muy defensivo sobre todo. Si llevas al Cacao, al Turles. O sea, esa cosa defiende, hermano. O sea, defiende. Tanque no te quitan a nadie. Y ya luego, pues, el Dai se alarga los combos, ¿no? Aunque pega poquito porque lo tengo a tres estrellas nada más. Así que, ¡buah! Mira, vale, bien. Me rompe a combo. Ok, perfecto. No importa, no pasa nada. Mira, aquí por fin entra el Goku. Va a tanquearse una especie. Muy bien, muy bien. Casi te aplaudo, Goku. Goku, casi pareciste un Legends Limited por un segundo. Ok, qué buena tanqueada, Goku. Qué buena tanqueada. Nadie más hace eso. Nadie más hace eso a ventaja de color. Créeme que no. Vale, perfecto. Ya me quiero chutar al... Ay, en serio. Ok, pues aguantamos acá con el Goku. Seguimos aguantando al Turles. Pues, tanquea bien. Si algo tengo que reconocerle al Goku es que de daño y defensa no está mal. Claro, de ahí eso no está mal, pero va a tirar dos cartas y ya. Y se va a comer diez, porque tampoco corta el combo. O sea, a él le rompen el combo, pero él no rompe el combo. Es como que... Está horrible. O sea, por pasivas está horrible, la verdad. Por daño, pues está bien, ¿no? A ver, perfecto, que tengo acá. Bien. O sea, el Goku no es malo. A ver, dejen, ya les doy una... Una crítica constructiva del Goku. Ay, chingado, me cayó agua. Me cayó una gota de agua, pero estoy aquí adentro de mi cuarto. Qué chingados. Me orinó un fantasma. A ver. Ok, toma. Pero por favor, hermano. Muévete. Vale, bien. Mira, pues aquí vamos a cambiar al Goku, ¿eh? Cambiamos al Goku. Me quita aquí. Ah, no, me quita aquí. Vale, perfecto. Toma. Mira, quiero tirarle Rissin Rush a estos conchugos, porque no me dejan en paz, ¿eh? Es que no me dejan en paz. Tira un Rissin. Tíralo. Esquívame. Tírame. Sí, te lo comiste. Te lo comiste, papá. Ahora que no me la aciertes, ¿verdad? Que no me la aciertes. Por favor, la neta. No la aciertes, desgraciado. Te prohíbo que la aciertes. Te prohíbo que... Vale, perfecto. Me los bajo, evidentemente, porque esos duales son una porquería. Es una absoluta porquería. No sé por qué le tiro a ese banner. ¿Por qué? Es que, ¿por qué? ¿Por qué le tiro a ese banner? No entiendo. Ok, el Gogeta. Pues me da igual. O sea, le tengo ventaja de color. Va a ser cover. Pues sí, hizo cover, pero... Uy, perfecto. Recuperó Vanish. Y aquí, me quedé sin... Claro. La de que me sirvió recuperar Vanish y ya me quedé sin carta. Ok, vamos a hacer esto. Perfecto, perfecto. Pues a ver qué haces, eh. A ver qué haces, hijo mío. No sé si vaya a cambiar a... No, yo creo que le voy a quitar el... Voy a quitarle el comeback. Dudo mucho que me cambie al Gogeta. Más que nada porque no le conviene. Será una estupidez si me cambia al Gogeta. Lo inteligente y lo razonable aquí es que le quite el comeback. Y ya pues después, si quiere, ahí sí que cambia al Gogeta. Por cualquier cosa, ¿no? Digo... Le tiró al banner de Super Hero Pickup. ¡Claro! ¿Por qué Kariki va a hacer una jugada inteligente si le tiró a ese banner? ¿Qué me puedo esperar, güey? Claro, yo también, güey. Yo también, güey. ¿Qué esperaba de una persona que le tiró a ese banner? ¿Por qué tenía esperanza en que iba a hacer algo inteligente? Chuta, vale, bien, perfecto. Uy, por fin me sirvió eso de esquivar dos veces. ¡Por fin me sirvió! Ok, y aquí pues te vas, Turles. Esto es lo que les digo, eh. Miren que Turles defiende bien, pero este Goku tiene buen ataque. Eso sí, le tengo que... Tengo que darle eso a su favor y es que tiene muy buen ataque. Bastante buen ataque, de hecho. Tiene buen daño. Obviamente dependerá si lo llevas bien equipado, en un buen equipo, obviamente. Y pues bueno, este fue el show que del Goku. ¿Qué hizo? Pues se bajó a un Gogeta y a un Turles. Aunque requirió que estuvieran totalmente solos para que no le cortaran el combo, pero bueno. La pinche 21 está más buena que el pan. Valeria, chingas a toda tu puta madre. ¡Eguaje, tío! Dame un like, no seas puto y suscríbete, no seas cabrón. Ya me voy, cuídense legendarios.